¿Sabías que el tradicional parque de San Roque, ubicado en el corazón de Tuxtla Gutiérrez, anteriormente, fue un cementerio? Como las leyes de reforma del 19 obligaron a que se hicieran pateones civiles, el primero que se hizo en ese sentido fue el de San Roque, porque además la urgencia de hacerlo, y es la otra razón, es que las epidemias de cólera causaban muchos muertos y hubo necesidad ya apremiante de construir, de hacer el nuevo panteón y se estableció aquí en esta colina y la capilla del panteón era, es el actual templo de San Roque, de hecho digamos que toda la que es ahora parque, la suela, era el panteón que antecedió al panteón municipal, fue un panteón en muy poco tiempo, el panteón municipal actual, el que todavía está, lo sustituyó y San Roque quedó como el centro de uno de los barrios más tradicionales de Tuxtla y además de los barrios digamos antiguos, porque procede del siglo XIX. La parroquia de San Roque, dedicada al santo que se le reza contra las epidemias, se erigió en los tiempos del cólera. El santo, el que el santo sea San Roque, nos dice por qué se construyó, porque San Roque, según la creencia cristiana católica, es el santo que es un abogado contra las pestes, específicamente contra el cólera, por eso está dedicada a San Roque. San Roque es un santo que en su historia se dedicó a cuidar enfermos, él mismo se enfermó y durante su enfermedad un perro lo auxilió llevándole de comer, por eso siempre aparece con un perrito, cuando lo pueden ver acá, eso nos habla precisamente que San Roque era un santo al que se le rezó en ese momento, porque seguramente las epidemias del cólera del siglo XIX causaron muchos daños en Tuxtla. San Roque es el barrio del Tuxtla antiguo y moderno, y su parque y su parroquia son muestra de la cultura, tradición y arquitectura soque. San Roque junto con Guadalupe y el barrio de Colón o Niño de la Tocha son del siglo XIX, o sea, sí son antiguos, porque ya digamos son del siglo antepasado, pero no derivan desde el siglo XVI como los originales. Es un barrio tradicional en varios sentidos, pero cuando se hizo a unos cuantos metros el ICACH, o sea, el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, se convirtió en un centro estudiantil, en un barrio estudiantil. Entonces, en este barrio hay muchísimas historias de amores, conflictos, pleitos, etcétera, que tiene que ver con la población estudiantil que caracterizó durante muchos años el barrio, que de hecho, de alguna manera lo sigue caracterizando. Ha tenido intervenciones, ¿no?, el barrio de San Roque, pero ¿tú consideras que sigue manteniendo su esencia? Sí, yo creo que sí, es uno de los barrios más tradicionales, más salvables, de hecho, del centro de Tuxla. Tiene muchísimas muestras todavía de arquitectura tradicional, tiene también muchas muestras de arte urbano contemporáneo, porque tiene muchas intenciones incluso de adorno vegetal en sus calles. Es un barrio que tiene muchos aspectos interesantes, también gastronómicos, por cierto. O sea que yo creo que sí es uno de los lugares que hay que conocer para adentrarse al alma de Tuxla. Todo el barrio se extendió a espaldas de la parroquia, básicamente, porque gran parte del barrio está a sus espaldas, donde precisamente están algunas de las muestras de lo que ya comenté, de arte urbano, de vegetación, de arquitectura tradicional. Pero sí es el corazón indudable del barrio y de la fiesta principal, que por cierto, en la fiesta también es interesante, es uno de los lugares donde hay danzas tradicionales soques. Con imágenes de Christopher Canter para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.